Y voy, estoy haciendo este video para mostrarte que tan bueno es el Super Glue y si mis manos están bien sucias ya que estaba pegando algo en mi carro también es que el Super Glue sirve para muchísimas cosas y ahorita en el otro video de inglés, de que hice en inglés les mostré como este, el filtro del agua que se estaba moviendo el grifo este, ya le puse Super Glue en la parte de abajo y ya está bien fijo ahora, como todavía tengo poquito, miren lo que voy a hacer ya ven que esto se mueve a veces y uno tiene que andar acá abajo este, este, apretándole ay, 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 y eso que este lo acaban de poner, eh es que, pues de lo tanto que uno se sienta, pues se aflojan estas cosas ay, 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 bueno ¿qué es lo que voy a hacer? pues vamos a ponerle este Super Glue aquí o como tú le llames, cola loca, Crazy Glue ahí le estoy quitando la ratita nada más ten cuidado porque si se sale aquí se queda pegado el dedo y por eso es que usé tierra para quitármelo y se me quedó pegado miren, así le vas a hacer y te va a durar bien fijo todo el año y hasta esto es higiénico ya que no se le va a quedar ahí este el, la suciedad y a ver, no está un papelito vamos a limpiarle aquí y este va a quedar fijo y así ya no se mueve, miren así que dime tú es que te pareció esta idea y si tú lo vas a hacer ahí está uy, creo que tengo otra cosa acá en la cocina en el borde de la barra que se le estaba quitando este ese glue blanco y lo vamos a usar también así que Super Glue Super Glue a tu auxilio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!